Quítale el flash, por favor. ¿Quieres quitar el flash? Eso te estoy diciendo. Creo que la tengo. Son 16 segundos, por favor. ¡Vamos! El observador nocturno. Creo que uno de los trabajos más complejos en los que una persona se puede desempeñar es el trabajo de guardia nocturno. Ya sea cuidando un campo, una empresa, o vigilando un lugar determinado. Esto debido a que se deben enfrentar situaciones complejas con personas o situaciones paranormales, como fue mi caso. Transcurrí el año 2020, aquí en el norte del país. En ese momento, había perdido mi fuente laboral y andaba en búsqueda de un trabajo para generar ingresos para mí, ya que no tengo hijos y aportar monetariamente en la casa de mis padres. Buscando por redes sociales, llegué con un aviso de una empresa que necesitaba un guardia de seguridad. Lo más curioso era que no era requisito tener el curso de 12 a 9. No lo pensé y llamé más que rápido. Tuve una entrevista y obtuve el trabajo. Pero encontré que fue fácil, ya que llegamos tres personas y los tres quedamos seleccionados. El trabajo consistía en estar en un punto fijo en la carretera activando un semáforo de forma coordinada para que no haya accidentes en la carretera mientras se realizaban reparaciones en la ruta. Al llegar a mi primera jornada de trabajo, me esforcé en no embarrarla y aprender a realizar bien mi trabajo. Durante la segunda noche, no tuve problemas, todo normal. Y así transcurrió la primera semana sin dificultades en la pega. Hasta que nos movimos en la ruta llegando a una curva bastante peligrosa en donde se notaba que habían sucedido varios accidentes porque habían restos de parachoques, vidrios y pedazos de latas de vehículos. Además, en ambos lados del camino había varias animitas. En resumen, era un lugar con vibras bastante intensas. Instalamos nuestros puntos de control, organizamos las frecuencias de radio e iniciamos la jornada laboral. Las primeras horas no se presentó nada inusual, pero a las una y media de la mañana me dieron ganas de orinar. El baño quedaba algo alejado. Sin embargo, para hacerlo más expedito, crucé hacia el frente de la calzada en donde habían restos de vehículos y en eso comienzo a hacer mis necesidades. Cuando estaba terminando se percibe una interferencia en la radio y se escucha de manera difusa. Te veo. No hagas eso. Era la voz de una niña. Me quedé congelada un instante al escuchar su voz. Reaccioné y caminé deprisa hacia mi puesto de trabajo. Miré hacia los alrededores y no se veía ningún auto o persona. Me pasó por la cabeza que quizás haya sido algún colega, pero la voz no calzaba. Pasaron un par de horas y haciendo las 4.15 aproximadamente no había nada que hacer, solo estar atentos por si pasaba un vehículo. Me acerqué a la curva y me quedé observando sin pensar las anímicas. Cuando de pronto veo que detrás de una de ellas se asoma un rostro difuso. Lentamente. Era el de una niña que me miraba desde la oscuridad. Un escalofrío recorrió mi cuerpo y solo se me ocurrió alumbrar con la linterna apuntando hacia donde apareció dicho rostro. Y no vi nada. Sentí miedo. Miedo de estar solo en ese lugar. Sin pensar, le hablé a mi colega por radio. Yo un poco alterado, le dije weón, weón, contesta. Me acaba de pasar algo rígido. No tuve respuesta de su parte. Volví a hablarle. Pensé que era la radio que tenía otra frecuencia y no. Todo estaba bien. Pensé en irme a donde estaba mi colega. Pero, chucha, la podía cagar y dejar pasar un auto y generar un accidente. Coloqué YouTube en el celular para distraerme y me senté en la garita cuando escucho como si alguien corriera detrás mío. En primera instancia lo ignoré. Por dentro estaba muerto de miedo. Luego, se escucha nuevamente en la radio una interferencia. Se oye la voz de una niña algo así como una risa. Salí a ser ronda correspondiente con mucho temor pues a estas alturas ya sabía que me estaban penando erigido. Al volver a la entrada de la garita vuelvo a escuchar a alguien correr pero esta vez en dirección hacia donde estaban las animitas. Congelado solo tenía que gritar. Niña, ¿te estoy molestando aquí? No obtuve respuesta. Iba a volver a preguntar pero no alcancé a terminar la oración y en mi radio suena nuevamente la interferencia con una respuesta. Solo quiero jugar. Me embargó un sentimiento de tristeza y miedo. No sé por qué sentí ganas de llorar. Sabía que algo estaba cerca y observando mediante la oscuridad. Pensé, lloré un par de veces para tranquilizarme. No soy una persona religiosa pero necesitaba refugiarme en la fe para no sentir tanto miedo. Volví a llamar a mi colega hasta que obtuve respuesta. Me sentí aliviado de oír su voz. Avanzó la noche y llegaron las 5.40 de la madrugada y comenzaron a pasar los autos de manera permanente. Yo no nadado por lo sucedido. Solo quería que mi turno terminase. Al irme lo tenía claro. No quería volver a ese lugar. Peor aún. Quizás qué cosas podría encontrarme en el resto de la ruta trabajando de noche. Por lo que tomé la decisión de trabajar un mes y después renunciar. Y así fue. Estuvimos 5 turnos cerca de esa curva. Y cada noche que escuchaba la interferencia en mi radio me dirigía hacia las animitas y les encendía una vela. Por respeto. Y para saber que en ese punto de luz no estaba solo. Transcurridas las últimas dos semanas y media dejé el trabajo. El mensajero de la carreta. Años 30. Mi padre, un joven de 16 años me deja la siguiente experiencia de vida. Todas las mañanas de verano llegaban desde todos los rincones de la zona frutas y verduras en carretas para cargar vagones de trenes en la estación de hospital del Socorro. Así era que se llamaba la estación del pueblo de hospital. En una de aquellas mañanas llega una carreta con papas que venían desde vínculo. Siempre en la misma carreta con un viejo a quien le faltaban todos los dientes, una vieja chica canosa y dos perros quiltros chilenos. El viejo sagradamente todos los días se bajaba y se acercaba a una ramada calentada por braceros y sobre la misma se ponía a toquetear a la señora que atendía. y le tiraba un saco de papas de unos 10 kilos. La esposa del viejo era testigo de esto. Se le llegaban a desaparecer las manos del viejo por debajo de la espalda de la otra señora. Pero me parece que esta rutina la señora esposa del viejo le iba y venía. Quizás hasta le calentaba el guatero al viejo, o sea que se lo dejaba listo. O eso pensaba mi padre y me lo contaba textual. Llegando un día no llegó esa carreta y así pasaron varios días hasta que apareció la carreta con el viejo solo y los dos perros. La señora no venía con él. Hizo su rutina y se acercó a mi padre al cual le pagaban por descargar y descargar los vagones. Le dijo, oiga, cuánto cobre me saldría a llevarlo y traerlo mañana para que me ayude a cargar en el campo y dejar listo para unos días. Tanto lo dijo mi padre y convenieron el valor. Partieron a vínculo por el viejo puente de Champa, camino de tierra y con barro de lado a lado. El río ves que llovía se salía. En el camino el viejo cantaba y acariciaba a sus perros. Le contaba de sus amores de juventud y que venía de Quillota, que llegó de niño a estas tierras. Le dio tortilla de rescoldo a mi padre y vino caliente con naranja. Un desayuno de campeones. Llegando al campo, el viejo caminó en la mina dos kilómetros hacia adentro. Llegan a la casa y se baja el viejo cojeando de una pata. Ando recagado, Ñor, le dijo a mi padre. Entró a una bodega de tablas viejas y se demoraba en salir. Gritó desde adentro, bájate hombrando a golpearle a la señora de la casa para que se ponga una pava. Fue mi padre a golpear y ya abre la señora. Sorprendida por esta visita y para sorpresa a mi padre, desde dentro de la casa salen los mismos perros del camino. Mira hacia la carreta y estaba toda quemada. Lo mismo que la bodega en ruinas y quemada. La señora le dice a mi padre con voz de dolor no ha conseguido gente para sacar las papas ya que como el viejo se me fue pa'l cielo hace dos días no he podido hacer mucho. Mi padre casi desmayando de asombro le dice que no podía creer lo que veía y vivió. Lo trajo muerto en una carreta ficticia. Se puso a llorar y abrazó a la vieja. Le contó que el viejo se pudo raja y se fue a dormir a la bodega y con el viento frío el barcero se dio vuelta y murió calcinado. Quizás ni sintió que murió. La señora le dijo a mi padre que quizás él lo fue a buscar para que le ayudara a ver el tema de las papas. Se fue preocupado y triste mi viejo por eso fue a buscar ayuda y se la pidió a usted. Mi padre no podía caer a piso a esos hombros. Le dijo yo me quedo señora él me pagó el día y tengo hasta ese pago en mis bolsillos y mañana me voy en la otra carreta que tiene para vender esas papas. Y así cada día hasta que se termine esta cosecha. Mi padre siempre nos contó esta historia con emoción en sus sueños. Falleció hace más de 30 años pero conservó su relato de cosas mágicas que ya no pasan a menudo porque nadie se atreve a contar las cosas. y así cada día